Ya. Nosotros estábamos haciendo, o estamos estudiando, lo que son los textos discontinuos. ¿Se acuerdan lo que eran los textos discontinuos? ¿Alguien tiene la idea que me pueda contar de qué se trata? A ver, Valentina. Son aquellos textos que no siempre van organizados. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tienen estos textos de distinto aparte? ¿Benjamín? ¿A quién está saludando ahí? ¿Ya? ¿Qué tienen cuando yo los hago? ¿Qué es lo que tienen ahí los textos? Imágenes. Imágenes. Muy bien, Magdalena. Son textos que no están organizados de una manera regular. Como nosotros conocemos los textos de manera escrita de párrafo a párrafo, sino que son textos que aparecen muchas veces en los afiches, en algunos otros artículos, pero están de manera distinta presentada. La información no está organizada de una manera regular o común como nosotros lo conocemos en un artículo, por ejemplo, sino que están organizados de distinta manera. Y quiero que busquemos en la página 81. Ah, y le voy a poner, perdón, el objetivo de la clase era. ¿Cuál era el objetivo? Leer textos discontinuos. Ese es nuestro objetivo. Entonces, leer textos discontinuos. 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 Leer textos nouveaux. Leer textos Ш. Tía, ¿era Página 81? Sí, Página 81. Matías. Levantó su manito, Matías. Ah, no, Matías, era para decirle qué página era, pero ya la encontré. Ya, mi amor. Listo, tía. Muy bien. Ya, entonces, nosotros vamos a leer una ficha aquí que dice decálogo para fomentar la lectura. Y este es un tipo de texto discontinuo. Si ustedes se fijan ahí, tenemos imágenes y la información no está organizada como en un cuento, como en un artículo, como en una noticia. Tiene una información diferente. Dice allí cuántos pasos tienen para fomentar la lectura, cuántos son. Si es un decálogo, ¿cuántos son? Diez. Muy bien, Gabriela, diez. Entonces, el número uno, ¿cuál es? Valentina le apunto la mano. Ya, Valentina, ¿cuál es el número uno? El número uno dice, lee al menos 15 minutos diarios. Muy bien, entonces, este es un decálogo para ustedes también, ¿ya? Tienen que leer al menos 15 minutos diarios. Número dos, va a leer a Denise. Ya. ¿Cuál de las dos, Denise, tía? Denise Sea. Visita la biblioteca más cerca y hazte socio. Ahora nosotros no podemos, pero se han abierto una cantidad de bibliotecas virtuales donde ustedes pueden acceder a leer libros de manera virtual, ¿ya? Número tres, Antonella, ¿tienes el libro? ¿Sí? Léalo, la número tres. ¿Sí? Suscríbete a una revista que te interese. Ya, suscribirse quiere decir que yo me suscribo, me inscribo y me llega todo el año una revista, ¿ya? También puede ser otra opción. Luego tenemos el número cuatro. A ver, Martín, número cuatro. ¿Sí? Busca el siguiente significado de la palabra desconocida. Muy bien. Entonces, cuando yo no conozco alguna palabra, ¿qué debo utilizar? Cuánto página. Sí, acá página. 81. ¿Qué debo utilizar si yo no tengo, si no conozco una palabra? El diccionario. El diccionario, muy bien. Y en los teléfonos, el computador, tenemos diccionario ahora, ya. Muy bien, número cuatro. Número cinco, ¿alguien estaba levantando la mano, tía? La Sofía. Ya, Sofía. Número cinco. Crea un espacio para tu biblioteca personal. Muy bien. ¿Saben qué? Yo he visto bibliotecas porque hay personas que no tienen muebles para hacer una biblioteca. Pero hay personas que hacen biblioteca con cajones de tomate, los lijan bien, los pintan y los ponen sus libros. Otras personas, por ejemplo, yo el otro día a mi hija le hice con unas cajitas de cereal y de zapatos, hice una corte, las forré, las paré y ahí puse todos sus libros. Entonces, para que cada uno de ustedes pueda poner en su dormitorio, en el lugar donde esté, alguna biblioteca que sea de ustedes. Y lo pueden hacer con cualquier cosa. Entonces, crear un espacio donde ustedes puedan poner su biblioteca. Número seis. Misael Bahamondes. Elige un lugar agradable para leer. Muy bien. Ese lugar agradable puede ser su dormitorio, puede ser la alfombra, puede ser acostadito en la pieza, puede ser un lugar que encuentre más cómodo. Número siete. Máximo, ¿qué estás comiendo chicle, hijo? Ya, pero cómáselo usted, nos lo muestra para todos, ¿ya? Gracias, Máximo. Número siete. Denise Arias. Comparte el contenido de un libro con un amigo. Ah, qué interesante. Cuando ustedes leen algo que les gusta, ¿qué hacen? Le cuentan a los amigos, pues, ¿cierto? Bien. Ocho. Valeria. Pide a alguien de tu familia que te lea algo antes de dormir. Ay, qué bonito. Si a ustedes les gusta leer, pídanle a la mamá, al papá, a la abuelita, al tío, a quien sea que esté con ustedes que le lea algo antes de dormir. Nueve, Valentina. ¿Interrumpes tu lectura para imaginar y recrear en tu mente las escenas o personales presentes en el texto que estás leyendo? Yo, cuando era más pequeña, lo hacía muchas veces, de hecho, leía unas páginas y después me quedaba pensando y me imaginaba lo que estaba leyendo. Era tan lindo, entretenido, porque muchas veces uno no podía viajar, pero la imaginación te permite viajar a lugares que tú nunca vas a poder ir. Pero esa imaginación nos hace viajar, volar, ser grandes, pequeños, vivir en un mundo de gigante, en un mundo de enano. Ay, pero es una maravilla, chiquillos, cuando ustedes leen, ustedes echan a andar su imaginación. Número 10 y último. La Magdalena y Bañez. Ya Magdalena. Observa y aprende de los buenos lectores. Muy bien. Observa y aprende de los buenos lectores. ¿Qué buenos lectores tienen en su casa? A lo mejor una mamá, un papá que le guste leer, la tía, la profesora, cualquiera. A mí me encanta leer. Yo hace tiempo que he dejado un poco de leer, mucho, porque tengo a veces muchas cosas que hacer y uno se acuesta muy cansado. Pero es importante dejar un espacio de lectura. Antonella. A mi mamá le gusta. Muy bien. Entonces tienes el ejemplo de una buena lectora, ve, pregúntale a la mami cómo lo hace. ¿Qué lee? ¿Qué está leyendo? Hazle preguntas, porque a los buenos lectores uno debe preguntarle cosas. Debe decirle cómo lee, si le gusta lo que lee, cómo aprendió a leer así, con esas ganas. Ahí usted va averiguando con la mamita. Miren, entonces, ¿cuál es el título de este texto discontinuo? Levante la manito el que quiera hablar. A ver, Antonella. ¿Cuál es el título de nuestro texto discontinuo que leímos recién, Antonella? Decálogos para fomentar la lectura. Muy bien. Decálogos para fomentar la lectura. Matías, ¿qué opinas acerca de lo que hemos leído? ¿Para qué crees que nos sirve este texto, este que acabamos de leer recién? ¿De qué podemos sacar? ¿Qué aprendizaje podemos sacar de este texto que acabamos de leer? Que podamos aprender para hacer las cosas que están aquí. Ya, ¿y qué cosas son las que están aquí? Por ejemplo, buscar el diccionario, o sea, buscar las palabras conocidas, por ejemplo, pueden ir a buscar el computador, o lo que sea, o la tablet, y buscar un significado de la palabra que tienen que buscar. Muy bien. O sea, ¿qué es lo que quiere que nosotros hagamos de mejor manera? ¿Qué cosa? Muy bien, quiere que practiquemos la lectura, muy bien, la lectura. Y yo les voy a dar tarea para la casa, tienen que seguir leyendo en voz alta, ¿ya? Para practicar la lectura en voz alta, ¿ya? Así que debemos mejorar esa parte cada uno de nosotros. A veces cuando estamos, como hemos estado mucho tiempo en la casita, a lo mejor no hemos leído tanto. Es importante que empecemos a practicar otra vez la lectura en voz alta. Así que tienen cinco minutos de tarea para leer en voz alta, ¿ya? No se olviden. Rafaela. Tía, estaba viendo el libro y encontré esto, tía. ¿En qué página? Digan. Ah, no, pero eso no lo estamos viendo ahora, ¿ya? Rafaela, concéntrese en lo que estamos haciendo. No esté ojeando el libro para atrás mientras estamos leyendo. Porque si no, tú no estás poniendo atención a lo que estamos haciendo en clases, ¿ya, hija? Así que no se desconcentre. Ya. Entonces, hoy día acabamos de leer un texto discontinuo y pudimos sacar alguna información de este texto. Bien. Entonces, estaríamos cerrando la clase de lenguaje con el texto que acabamos de leer. ¿Nos servía para qué? ¿Cuál era el propósito de ese texto? A ver. Que no sea la Valentina. Yo sé que la Valentina sabe. Pero quiero que otro opine. A ver, Misael. ¿Cuál es el propósito del texto Misael Morales? ¿Cuál era el propósito de este texto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos quería decir a nosotros este texto? A ver. Bien, no sé por qué no tomé atención. No, no me puso atención. Ah, y lo acusaron. Bien acusadito ahí. ¿Ve? Tiene que poner atención por mi niño cuando estemos en clase, ¿ya? A ver, Ángel. ¿Cuál era el propósito de este texto? ¿Qué nos quiere decir a nosotros? ¿Qué nos quiere enseñar este texto que acabamos de leer? A leer más. A leer más. Muy bien. ¿A quién estaba dirigido este tipo de texto? A ver. Siomara. ¿Para quién está dirigido este texto? Para todos los niños y para que aprendan más a leer. Muy bien. Para todos los niños. Excelente. Entonces, pudimos nosotros identificar primero el texto. ¿Cómo se llamaba este tipo de texto? A ver, Lía. ¿Cómo se llama este tipo de texto, dijimos? Texto con un texto discontinuo. Bien. Primero, identificamos que es un texto discontinuo. Identificamos el propósito. Y también el destinatario. O sea, ¿para quién se escribió? Esas tres cosas son muy importantes cuando leemos un texto. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a sacar nuestro cuadernito de tecnología. Y, Valentina. Dos cosas. Yo no sé si tengo cuaderno de tecnología. Y segunda, el próximo libro que viene es el papelucho. No, todavía no hay ningún libro para leer, hijita. Porque recuerden que yo les dije que íbamos a confirmar cuando tuviéramos que leer. No hay ningún libro aún. ¿Ya? Ya, tía. Vaya nomás. No hay problema. Ya. Entonces, si no tienes cuaderno de tecnología, Valentina, toma cualquier cuaderno que ya no estés usando. Así que no se preocupe. Un cuaderno más viejito. Sí, no hay problema. No se compre. Voy a buscar uno. Vaya a buscar uno. Ya. Entonces, como yo les contaba, esta clase vamos a unirla con la clase de tecnología. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos nosotros a trabajar con unos textos que nosotros ya conocimos. Que se llaman textos instructivos. ¿Se acuerdan lo que eran los textos instructivos? A ver qué me puede decir. Por ahí. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver qué es un texto instructivo. Alguien abrió el micrófono ahí. Las que dan instrucciones, tía. Muy bien. Es un texto que da instrucciones. ¿Cuál es el propósito, entonces, de un texto instructivo? Informar. Dar instrucciones para realizar una acción o para elaborar un objeto o para seguir una pista o una señal o algo que nos están indicando realizar. Ya, entonces, hoy día vamos a ver, en la clase de tecnología, miren allí. Vamos a escribir rapidito el objetivo de la clase. Objetivo de la clase dice así. Dice, crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples. Vamos anotando rapidito el objetivo. Entonces, crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples. Esa va a ser la clase de tecnología de hoy. Pero para crear ese diseño, primero vamos a trabajar planificando. Rafaela, si no tienes cuaderno de tecnología, no importa. Puedes hacerlo en otro cuaderno, hijita. Busca un cuaderno viejito o lo escribe atrás en un cuaderno en la parte de atrás. Un cuaderno de lenguaje. Levanten la manito el que quiera hablar, no abran los micrófonos. Entonces, vamos a crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples. Y vamos a hacer algo bien entretenido, chiquillos. Ya, necesito ver a la Rocío, a la Francesca y a la Martina, porque se les fue la cámara del... Daphne Venegas. ¿Quién está ahí en ese... ¿Quién está ahí en esa página? ¿Quién es? Yo, la mamá del Agustín. Lo que pasa es que lo estaba supervisando lejos. Por eso estaba metida también en la clase. Ah, pero el Agustín no lo veo adentro. Ah, pero es el nombre suyo. Sí, es mi nombre. Lo que pasa es que estaba en otro lado y lo estaba supervisando. Ya, pero el Agustín no tiene página solito, ¿cierto? Va el Agustín Cebrero. ¡Ah, el Agustín Cebrero! Sí, que pensé que era Agustín Valdele. Lo que pasa es que estaba en otro lado yo y lo estaba supervisando a ver si se estaba portando bien, si estaba... Sí, no hay problema, no se preocupe. Es que no sabía quién era, entonces dije, qué raro, ¿quién será? No hay problema, puede quedarse incluso en la clase si quiere, porque así nos acompaña también. Así que tiene todo a la... Sea bienvenida a la clase de lenguaje y a la clase de tecnología también. Gracias. Ya, Rocío, quiero ver la carita para verlos trabajando. Lo mismo, Pascal. Ahí, Pascal se unió a la clase. Muy bien, Pascal, bienvenida. Eso, ahí sí, pues, chiquillos, ve que así yo les veo sus caritas. Falta la Rocío y la Pascal que se muestren en la cámara, ¿ya? Bien, Martina, muy bien. Ay, Pascal, ahí estás. Hola. Ya, chiquillos, me falta la Rocío nomás que aparezca en cámara. Te extrañamos, Pascal. Ya estamos listos ya. Tía, ¿de qué clases, de qué clases, de qué asignatura es, Rafaela? ¿De salud? No importa, es que es la parte de atrás. Ocúpale la parte de atrás. Ya, bien máximo, excelente, muy concentrado, al máximo ahí, con todas sus cositas. Muy bien. Excelente, excelente. Bien Benja, bien Misael, bien, ahí los chiquillos están todos súper concentrados. Muy bien, bien, bien Rocío, hola. Ya Rocío, concéntrese en la clase ya, mi niña. Miren, con lo que vamos a hacer, vamos a elaborar, pero primero para construir o crear, vamos a planificar. Miren lo que vamos a hacer. Voy a avanzar, chiquillos, porque la hora avanza y no importa si no, acuérdense que no debemos rayar la pantalla ya, niños. No se olviden. Miren aquí. Ya, miren acá. Vamos a silenciar los micrófonos y vamos a poner atención. Miren lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que quiero que anoten. Ya, principalmente, vamos a organizar, inventar primero un sistema u organizador para mantener tu escritorio o tus útiles escolares ordenados. O sea, sus lápices, la tijera, la regla, el lápiz, grafito. Y miren los siguientes ejemplos. Aquí tienen dos ejemplos. Yo hice uno, este, este que está aquí, es un ejemplo con unas cajitas. Que ustedes las pueden cortar y las pueden poner. Y este ejemplo es con cilindros de papel higiénico o de toalla absorbente. Y con cajitas de té también, porque hay una cajita. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo primero que van a hacer, sí, mi amor, pueden ir al baño. Chiquillos, no me pidan permiso para ir al baño. Vayan nomás. Si están ahí, tienen libertad para moverse en su casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que ahora ustedes mismos pongan ahí organizador para mi escritorio como título. Entonces, vamos a poner como título organizador con Z para mi escritorio. Y van a inventar o van a crear un sistema. Pueden hacerlo como yo lo puse ahí. Pueden hacerlo con cajitas que después van paraditas. Pueden hacerlo con cajitas de zapatos. Pueden, ahí ustedes buscar, inventar de alguna manera un organizador. Pero eso es el título que van a poner mientras tanto. Organizador para mi escritorio. Eso es lo que van a hacer primero. El título y después van a dibujar uno. ¿Cómo se les va a ocurrir? Ya, que creo que no voy a tener espacio porque tengo muy poco espacio en mi pie. Pero no importa mi niña, si lo puedes hacer pequeñito, puedes utilizar dos cilindros de papel higiénico y uno de papel absorbente y te has tres, nada más. Si no es necesario, tanto más. ¿Ya? Entonces, si lo puedes poner, yo también tengo poquito espacio aquí en mi escritorio. Mi escritorio es muy pequeñito. Pero de igual manera me inventé un sistema aquí para poder poner mis lápices. Ya, ya no es. Pero mira, mi papá me va a ayudar a hacerlo. Sí, pues ahí le piden ayuda a los papitos, a las mamitas, a los tíos, a los abuelitos, a quien sea que esté en la casita. ¿Ya? Entonces, ¿ya pusieron como título organizador para mi escritorio? ¿Sí? Levanten sus deditos. ¿Y ya? Rafaela. Yo, ¿eso es obligatorio? Sí, es obligatorio. Valeria, Valeria. Valeria me está levantando la manito. Ya, Valeria. También podemos hacer como un tarot de fósforo, tía. Sí, lo pueden hacer con tarritos también de atún. Lo pueden hacer con cajitas de té, con cajitas de cereal, con lo que usted quiera. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es empezar a dibujar nuestro organizador. A ver, ¿cómo lo van haciendo? Yo quiero verlos dibujando. ¿Cómo se les ocurre que lo van a hacer? ¿Con qué materiales? A ver, vayan dibujando. Vamos haciendo el primer intento de nuestro organizador. Miren, ahí yo tengo otro, miren, con latas, ¿ven? Ahí hay unas latas de atún o de palmitos o de... Hay unos de salsas de tomate. Hay un sinfín de latas de jurel. Y ahí, miren, le puso una caja y le puso como un cilindro, que es como una cajita pequeña, redondita. Entonces, lo forró, le pusieron cintita, en fin. Ahí tienen uno. Y ahí tienen otro. Ahí tienen tres ideas. Ya, entonces usted va a inventar uno. ¿Cómo lo van a hacer? A ver, van a hacer uno así, con los cilindros, con cajas de zapatos. Porque a la caja de zapatos le pueden poner divisiones en el medio con cajitas con cartón, forrado. Máximo. Yo antes hacía portarlo, pise. ¿Ve? Ya, entonces, inventen, inventen. A ver, quiero ver los dibujos, a ver cómo vamos. A ver. Así, pero los dibujos en boceto nomás. A ver, ¿cómo están sus dibujitos? ¿Cómo van quedando? Pero, ¿qué quiero mostrarles? Antes de portar a pise, ¿quiere mostrárselo? Sí, lo puede escribir en el cuaderno, sí. ¿Qué quiero mostrarles? ¿Ah? No, después se lo muestro. Ya, vamos creando, vamos creando. A ver, Denise, ¿cómo se te ocurre a ti hacer un organizador para el escritorio? Hagan un dibujito allí, a ver cómo les... A Denise Arias, a ver. A ver, Denise Arias, ¿cómo te los estás imaginando tú? Mira tu escritorio, tu mesa, o a lo mejor si no tienen el escritorio lo pueden poner sobre la mesa del comedor. Ah, mira, ya tiene uno hecho. Muy bien, ya tienes una parte. ¿Eso es con cilindro de papel higiénico? Sí, y está como por los bordes con cerillos ya quemados. Ah, muy bien, ¿y ya tiene fondo, tiene tapita en el fondo? Sí. Ah, muy bien, ya tienes una parte avanzada. Entonces tú dibújalo en tu cuaderno. Dibújalo que estás haciendo, porque no vas a tener solo uno, sino que ojalá puedas tener varios. Porque la idea es poner los lápices, la tijera, también el pegamento, y otras cositas que nosotros ocupamos. Por ejemplo, los clip, los chinches, plumones. A ver, Christopher, ¿cómo se te ocurre que lo puedes hacer? A ver, vamos creando, vamos usando la imaginación. Sí, esto es del año pasado que lo hice. A ver, Rafaela, ¿eres tú? La Valeria. A ver, Valeria, voy a buscarte. Todos lo hicieron. Sí, pero ahora vamos a hacer otro. Pero ustedes lo van a inventar. Ya. Ahora, imagínense cómo lo podrían hacer. Hoy le presenté tres modelos distintos. Y ustedes tienen que ocupar las cosas que tengan en su casa. Ya, la idea es que no compren nada. La idea es no comprar nada, ¿sí? ¿Quiere ver mi portalápices que hice? A ver. Muéstramelo. Muéstramelo. Ese. Ah, qué bonito. Muy bien. Entonces, como ya usaste, ¿te quedó precioso, hijo? Como ya usaste cilindros, ahora puedes hacer uno con cajitas. Pero puedes hacer, como tú ya tienes uno, puedes hacer para regalarle a su hermano, o a su papá, o a su mamá para que tenga sus cositas. ¿Te parece? Sí. Y ya. Entonces, puedes hacerlo igual, o sea, puedes hacer uno similar. O puedes hacer otro con cajas. Mira, el Misael ya lo tiene dibujado. ¡Guau! ¡Qué rápido! Ahí ya tiene planificado. Mira, ya lo inventó. Con una base, con algunos cilindros, con cajitas. Perfecto, perfecto. Te felicito, Misael Bahamondes. Muy bien. A ver cómo... Mira el ángel. ¿A ver el ángel? ¿Con qué materiales? Mira, qué bonito. ¡Qué bueno! Excelente, ángel. Ya lo tienen dibujado. La magdalena igual. Eso con cajitas. Tía, yo voy a hacer una caja para guardar los lápices, los cuadernos, y mi sacapunta, y mi goma. Excelente, ángel. Te felicito. Muy bien. Bien, bien. Magdalena. A mí como me gustaría más o menos hacerles como una caja y hacerles cajones. Uno grande y dos acá, cuatro, con cajones y al lado, con los de confort para que yo ponga mis lápices. Y aquí unas cosas como más grandes, como clips o comas. Muy bien, muy bien. Oye, chiquillos, pero esto lo vamos a hacer, ¿ah? Así que tienen que pensar en algo que vamos a hacer de verdad. ¿La magdalena lo va a hacer? Sí, yo creo que sí. Muy bien. ¿El ángel? ¡Ah, qué difícil! Porque esto lo tenemos que hacer y vamos en clase a empezar a trabajar también. Un poquito. Pero la próxima clase vamos a trabajar el texto primero, lo vamos a escribir y después lo vamos a empezar a crear. Muy bien, la Martina también ya tiene algo listo ahí. Excelente, con un cilindro de confort, hijita. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver cómo vamos con los otros dibujos, a ver. Excelente. Bien, bien, bien. Tienen esta semana y la otra ya para empezar a recolectar los materiales, para que ya nos empecemos a preparar. Pero la próxima clase vamos a escribir el texto, lo vamos a hacer el texto instructivo, donde va a decir, ¿cómo se llamaba? Organizador para mi escritorio y después vamos a poner todos los pasitos. Y la clase que viene ya vamos a empezar a elaborar, a construir. Muy bien. Excelente. Valentina. Tía, ¿qué te dice? Tía, ¿y no lo podemos hacer ahora? No, mi amor, porque ya nos quedan unos minutitos para que termine la clase. Además, el siguiente paso es escribir el texto instructivo primero, ¿ya? Y después viene el siguiente paso, porque este es un proyecto. Entonces, los proyectos tienen varios pasos. El primer paso es crearlo. Yo me lo imagino, hago un boceto o un dibujo, lo planifico. Segundo paso es que voy al texto. ¿Cómo lo voy a hacer? Este es un texto instructivo, entonces yo tengo que escribir el título y las instrucciones. Los materiales que voy a ocupar, paso por paso y el dibujo. Y el tercer paso es cuando yo ya elaboro mi producto, o sea, cuando yo ya tengo el texto. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Sí, muy bien. Magdalena. Mire, ahora ya que lo hicimos, la próxima clase, ya entendí que vamos a hacer el texto instructivo, escribirlo, cómo se hace. Y cuando ya llegue el día en que tengamos que hacerlo, ¿lo vamos a hacer en clase o lo vamos a hacer en la casa? En clases. Vamos a ir trabajando en clases, aunque nos demoremos un poquito más. Vamos a avanzar en clases y después, espérame un ratito Valentina, vamos a avanzar en clases, vamos a avanzar en casa y vamos a traerlo casi terminado y lo vamos a terminar en clase. Así lo vamos a tener que hacer, ¿ya? ¿Ya? ¿Súper? ¿Les parece? Así con todo el entusiasmo de ustedes que ahí me contagian. ¡Eh! ¡Qué bien! Muy bien, Denise, la Denise ya tiene el cilindro que me está poniendo en la cámara ahí. Ya, Valentina, ahora sí. Levante su mano, habla su micrófono. ¿Qué me quería preguntar? Es que ya dibujé cómo iba a ser el mío. A ver, muéstramelo. Acércalo a la pantalla. Voy a, déjame ponerte como vista del hablante para poder ver. ¡Ah! Muy bien, excelente, ya. Ahí tienes. Ahí como que, con unos cajoncitos y unos... Ya, ¿vas a utilizar cajas para hacerlo entonces? Mire, acá con unos cilindros para poner lápices, goma y un chagapuntas. Muy bien. Aquí voy a poner los cuadernos. Aquí la... ¿Cómo se dice? El pegamento. Y aquí las tijeras. Muy bien. Te quedó bien bonito. Después lo haces con reglita. Y lo arreglas bien bonito y le pones ahí qué cosa es cada cosa. Muy bien. ¿Alguien más quiere mostrarme su diseño ya? A ver, Agustín Cebrero. Muy bien. Yo hice una base para poner acá mis lápices, como sí. Y acá hay una caja para poner los cuadernos. Y acá otra para los materiales. Y esta para las guías. Ah, muy bien. Mire, te felicito. Consideraste hasta las guías. Excelente, Agustín. Felicitaciones. ¿Quién más me puede mostrar su diseño? A ver, Denise. Arias. Denise. Arias. ¿Qué le pasó a mi niña? Ya, después me lo muestra si quiere. Rafaela, muéstrame el tuyo. Ya, abra su micrófono para que me lo explique. Yo pensaba hacerlo con una cajita de fósforos y con un envase y recortarlos, pintarlos y después dibujarles los corazones y ponerles cosas como de mis seres favoritas. Ya, mi amor. Muy bien, lo vas a forrar. Excelente. Felicitaciones. Ya, Denise. Yo como que aquí, ahí hice como unos cuadraditos que va a ser como un mueble de estos con cajitas de zapatos y varias cosas más. Y aquí hice uno de que va a ser para los lápices, las tijeras, las gomas y los sacapuntas. Excelente. Felicitaciones, Denise. ¿Quién más quiere mostrarme su dibujito? A ver, su... Bien, Christopher. A ver, tú. Muéstrame su dibujo. Dibujé dos lápices y una caja y una tijera y una regla y un picfit y una hoja. A ver, muéstremelo. En la cámara. Ah, muy bien. Ya. ¿Y dónde vas a poner esas cositas? ¿En unas cajitas? Sí. Ya. ¿Y las vas a forrar? Sí. Ya, mi niño. Excelente. Muy bien. Lo felicito. ¿Quién más? Muy bien, Christopher. ¿Quién más me quiere mostrar el suyo? A ver, tía Xiomara. Sí, tía. Xiomara. Yo lo voy a hacer con esto, que es de mi mamá. Y lo voy a forrar con este color. Y también voy a usar este del confort. Y el otro, con el otro, que después lo voy a traer. O sea, este. Y así. Ah, muy bien. Te felicito, hija. Bien. Ya tiene hasta los materiales preparados. Muy bien. Bien preparada la Xiomara. Muy bien. A ver, Antonella. Ah, primero, a ver, Valeria, Matías y Antonella. En ese orden. Ya, Valeria, tú primero. Yo quiero hacer como una caja como grande, grande para poner así de tres pisos. El último piso va a ser, voy a poner los libros del colegio y después los lápices y después los lápices que tienen tapas, después la plastilina y la cinta. Y al lado va a tener cosas que son nuevas que te compraron, te dieron en el colegio. Ah, muy bien. Excelente, Valeria. Muy bien. Ya, ¿quién seguía después? Matías. Yo voy a hacer como, por ejemplo, un avión. Por ejemplo, le voy a cortar un poquito a la botella. O sea, le voy a cortar la parte de la botella. Después, les voy a cortar las dos partes de la botella. Entonces, abajo de la botella le voy a poner como papel decorativo. Ahí voy a poner los lápices y todo eso. Y después voy a pegar los cilindros a la botella. Y ahí también van a ir mis plumones. Muy bien. A ver, muéstrame el dibujito, Matías. Súper bien explicado. Excelente. Más arriba. Más cerquita de la cámara. Muy bien. Ah, ya. Excelente. Ahí sí te entendí. Ya. Perfecto. Muy bien, Matías. Ya, Antonella. Ya no importa, Rafaela. Si se va, se va. No importa. No hay problema. Ya, Antonella, te toca. Yo con unas cajas de zapatos haría como seis, ocho o cuatro muebles. Pondría hojas, lápices, plumones, tijeras, esas cosas. Y con una cosa de esa de confort, le pondría una parte de abajo y ahí lo decoraría y pondría más lápices, goma. Muy bien. ¿Y tienes el dibujo? A ver. Ah, muy bien. ¡Ay, qué bonito! Ya, muy bien. Estilo kawaii. Muy bien, muy bien. Ya, ¿alguien más? Último, porque la clase se está terminando. ¿Quién tiene mi cara? La Emilia. La Emilia, profe. Ya, Emilia. Yo hice tres cilindros y en un cilindro voy a poner los lápices escritos, los lápices mina y la otra la goma y los sacapuntas. Ya, mi amor. Qué bien. Emilia, muéstrame el dibujito. ¿Lo tienes ahí? Ah, excelente. Muy bien. Te felicito, Emilia. Ya, chiquillos, no alcanzamos a ver el de todos, pero la próxima clase vamos a seguir revisando, ¿ya? Entonces, yo voy a cerrar aquí. Les doy las gracias porque en esta clase hicimos hartas cosas. Vimos textos discontinuos. ¿Y qué más hicimos ahora? ¿Qué más hicimos? A ver. ¿Qué creamos? Un mueble para ordenar nuestros lápices y gomas. Ordenador para lápices. Muy bien. Un organizador. Un organizador de escritorio. Muy bien, chiquillos. Excelente. Entonces, dos clases. ¡Uy! Pero se nos pasó volando la hora. Ya, mis niños, esta clase ha terminado. Así que... Son las doce. Son las doce, sí. Así que yo les mando un abrazo, pero para despedirnos vamos a hacer una oración. Ya, así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a cerrar nuestras manitos para orar. Querido Señor que estás en los cielos, le damos infinitas gracias por tu gran amor, por todo lo que haces por nosotros. Bendice a los niños, a cada uno de ellos. Que no les falte el alimento, ni el amor, ni el abrigo. Acompáñales y nos vemos en la vuelta de este receso de descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Chiquillos míos, mañana no hay clases. Mañana ustedes tienen que ponerse al día con sus guías. Terminen este trabajo. Pinten su dibujito. Ordenenlo bien bonito. Si tienen otras tareas atrasadas, también háganlas. Y nos vemos el 3. Recuerden que el 3, lunes 3, tienen que traer su cajita para la oración. ¿Ya? Así es que le mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bien apretadito para ustedes ahí en sus casitas. Ustedes dense mi abrazo de mi parte. Se lo dan ustedes. Y además, ¿qué les regalo yo con todo mi corazón? Un corazón. Mi corazón es para ustedes porque los quiero mucho. Y pronto, pronto, si el Señor lo permite, nos vamos. Que el Señor me los bendiga. ¡Chau, tía! ¡Chau, tía! ¡Chau, tía! ¡Chau, tía! ¡Chau! ¡Chau, tía! ¡Chau! ¡Chau, tía! ¡Chau, tía! ¡Chau! ¡Chau, tía, consulta! Por acá, a la de una playa. ¿Alguien me quiere hacer una consulta? Yo, tía. ¿Quién es yo? Matías. Matías. ¿Que si este trabajo que tenemos que hacer, ¿lo vamos a hacer en clases? ¿O...? Sí, no en clases, nada, que todavía no adelanten nada, no hemos terminado. Tengo la cara, tengo una playa. Ya, nos vemos, que tengo que ir a una reunión. ¡Chau! ¡Los quiero mucho! ¡Chau, Misael! ¡Chau! ¿Me quiere preguntar algo el papá Misael? Tía, disculpe, soy el papá Misael Morales. ¿Cuál es la página del libro de lenguaje para repasar con Misael que quedamos súper colgados los dos? Sí, ¿qué le pasó que estaba tan desconcentrado hoy día a Misael? Estaba desconcentrado. Estaba desconcentrado. Estaba desconcentrado.